Muy buenas tardes, encantado de estar aquí el día de hoy, escuché la pregunta y creo que parte de la respuesta la voy a intentar dar en este momento, realmente creo que la aplicación, Jason nos habló de un marco teórico de cómo podemos realmente colaborar para avanzar salud y espero yo poderles dar un poco más de datos concretos de lo que en México está pasando y de cómo creo que podemos avanzar en esta realidad y lo más importante creo que es salud basada en valor y poner como siempre al paciente en el medio, creo que lo más importante que a veces, no sé si discutimos de manera suficiente, es la importancia que tiene el poder hacer eficiente un sistema de salud para darle más acceso a los que necesitan las terapias y los productos de cualquier compañía, no solo los de Metron. Creo que ya está de más discutir, esto lo vimos muy claramente, sabemos que el sistema de salud en México está sufriendo una transformación muy importante y no solamente en México sino en todo el mundo, estamos viendo cada vez más una población que envejece, hay un incremento muy marcado, muy claro de las enfermedades crónicas, los pagadores y proveedores como una respuesta entendible están pues intentando recompensar mucho más el volumen de la actividad, tratando de conseguir precio más económico para poder enfrentar esto y también hay un tema de que las políticas públicas han puesto en el centro del debate la innovación y a veces pareciera que la innovación es un pecado y que porque es muy cara y queremos controlar evidentemente la innovación a través de políticas regulatorias que limitan esta penetración. Así que al final entendemos muy claramente que el sistema de salud está viviendo una transformación muy importante pero necesitamos encontrar la manera de no olvidar, si pensamos en el paciente, que nuestro trabajo es entregar soluciones efectivas, resultados con calidad pero también un costo más bajo y en ese sentido estamos trabajando y queremos trabajar con todos ustedes. Entonces, en una época donde ya tenemos una transformación fascinante de la innovación, vemos que ya están ocurriendo y que hace unos 5 o 10 años parecían de ciencia ficción, como puede ser el uso frecuente de impresiones 3D para poder producir prótesis en el momento instantáneo de una cirugía que reduce costos o todo el manejo de lo que llaman big data, información donde realmente ya podemos tener grandes volúmenes de información procesados de manera automática para producir nuevos medicamentos que den soluciones a enfermedades raras, análisis predictivos que permitan realmente analizar las causas raíces de una ineficiencia en un sistema operativo o robots inteligente que, bueno, hasta hace unos 5 o 10 años esta palabra era una contradicción. Hablar de robots inteligentes era una contradicción y hoy es un mecanismo muy claro que existe. Tenemos obviamente monitoreo remoto, podemos ya diagnosticar y mantener un paciente controlado a una distancia muy importante, 24-7. Utilizar realidad virtual para destruir o eliminar el dolor, de un padecimiento en un paciente. Muchas veces hablamos ya con máquinas, parecemos, estamos un poco locos, pero así es. Hoy la mayoría de las máquinas nos responden y no nos damos cuenta de que, pues son, es un bot realmente un producto tecnológico que ya tiene inteligencia para irnos respondiendo. Y sistemas de nube que permiten al paciente tener acceso a su información. Y en un mundo tan tecnológico donde todo esto, sobre todo a los millennials, les causa normalidad y decir, bueno, ¿qué hace este señor hablando de esto? Encontramos una realidad y la realidad es que la pregunta es, ¿por qué no avanzamos más rápido? ¿Por qué si la tecnología hoy está tan disponible y es algo que verdaderamente puede hacer una diferencia? ¿Por qué estamos un poco todavía discutiendo cosas un poco del milenio pasado? Y aquí hay un tema que me llamó la atención, que tuvimos un poco, una persona que nos dio una información, es que la salud sigue siendo uno de los pocos sectores donde seguimos mirando la actividad, donde no miramos valor. Y me ponía un ejemplo que les voy a compartir. Me decía, si tú ya, un poco me decía, es como si tú llevas tu coche a un taller y pagas porque te lo afinen, y al final el coche no sale afinado o no sale con suspensión y balanceo hecho. Y sin embargo ya lo pagaste. Entonces, yo no entendí un poco la analogía, pero cuando lo piensas, en el sistema de salud hoy estamos pagando un costo de atención y no necesariamente estamos garantizando que el resultado que se busca se obtenga. Y entonces, esta lógica de la que nos hablaba Jason, de decir, cómo podemos poner en el centro de la discusión el tema del valor, es muy importante porque, si lo piensan, la generación de valor es verdaderamente el único objetivo que nos alinea a todos los participantes de un sistema de salud. Aquí estamos hablando de proveedores, que somos obviamente, en este caso, una compañía como Metronic, los pacientes, los prestadores de salud, los médicos y los pagadores. ¿Por qué? Porque si nos podemos poner de acuerdo en cuánto cuesta generar resultado, cuánto cuesta generar salud y no cuánto cuesta hacer lo que tenemos que hacer para supuestamente generar salud, podemos empezar a tener un diálogo de otro nivel. Podemos empezar a tener un diálogo mucho más claro y podemos empezar a encontrar soluciones mucho más eficientes de las que nos hemos planteado hoy. Y justamente la idea de esta conversación que tengo el día de hoy con ustedes es precisamente decirles que ese es el objetivo que estamos buscando como participantes de un sistema de salud. Dejar de hablar un poco de los productos y empezar a hablar de salud. Empezar a hablar de cómo logramos que un paciente que entra a una cirugía de ortopedia salga con su problema de salud resuelto al menor costo. Y entonces ya lo ponía Jason muy claro, pero creo que también el primer tema pasa por ser cómo generamos valor, cómo definimos ese valor en un sistema de salud. Y creo que siendo esto muy claro, es muy simple. Al final el valor es el resultado que alcanzamos como compañías, como empresas, como médicos, como hospitales, como aseguradoras, pero también cuál es ese costo. Y si realmente vamos a hablar de valor, tenemos que hablar de las dos. No podemos hablar de una sola separada. Y ese es un poco el tipo de conversaciones en los que estamos hoy todavía desafortunadamente muy metidos. A veces me llaman mucho a mí para decirme el alto precio que según algún hospital o algún distribuidor tiene mi producto, que no niego que a veces pueda ser así. A veces hablamos de lo caro o de lo alto precio que cobran los hospitales. A veces hablamos del alto precio que tiene asegurar a una población o una póliza de salud. Pero realmente la discusión no debe ser en esa vía. Tiene que ser, ok, ¿caro con relación a qué? Y como siempre digo, si uno piensa que el precio de un producto es alto, el precio de una intervención es alta, veamos el costo de no hacerla. Veamos el costo de no generar esa salud. Y entonces a veces nos damos cuenta de que se nos abre un panorama muy diferente. Es decir, oye, ¿cuánto cuesta una prueba, un diagnóstico correcto de VIH? Pues imaginemos cuánto cuesta no hacerlo. ¿Cuánto cuesta un infarto? ¿Cuánto cuesta no atenderlo? Y en ese sentido creo que la conversación empieza a ser otra porque si nos sumamos y pensamos como pensamos en nuestra compañía, que somos parte de un sistema de salud, tenemos que empezar a tener este diálogo. Y tenemos que no tenerle miedo a esta conversación de valor. Y por eso estamos hoy aquí, no para venderles absolutamente nada, sino para sumarlos como socios y muy importantes del sistema de salud, a que pensemos en valor, a que empezamos a tener conversaciones en el sentido de cómo podemos realmente generar valor para el paciente final. ¿Cómo vemos hoy las cosas desde nuestra perspectiva? Bueno, yo creo que hay tres cosas bien importantes que tenemos que hablar si queremos entrar en este diálogo que les propongo el día de hoy. Y la primera es que definitivamente como organización, como compañía de tecnología que somos y que seguiremos siendo, tenemos que entender que ya no es el producto con más innovación y con más pitos y flautas, como diría mi abuela, lo que tenemos que traer a los mercados. Hubo un tiempo, sí, hace muchos años, donde se trataba de traer la generación 1, 2, 3, como el iPhone, que llevamos en la 10 y seguimos trayendo más cosas. Eso ya no funciona en salud. En salud tenemos que traer tecnologías que sean costo efectivas. Y tenemos que asegurarnos que desde el proceso de desarrollo de la tecnología, nosotros consideramos si ese producto va a agregar más valor del costo que va a requerir. Y entendemos que no podemos ya estar simple y sencillamente trayendo más tecnología y trayendo cosas que no generan valor o que no eliminan costo. Y esa es una gran responsabilidad en la que ha cambiado mucho la manera como desarrollamos tecnología. Porque no podemos seguir haciendo ese juego. Hoy la pregunta es si nuestras tecnologías generan más valor del costo que añaden. O si somos capaces de eliminar un costo del proceso trayendo esa tecnología. Si no, simple y sencillamente no se desarrolla. Y hoy estamos ya cortando y eliminando productos que estaban en investigación y desarrollo porque no generan valor. Y ese es un gran cambio para nosotros. Y muchas veces, pues tengo muchos amigos médicos, tengo el privilegio de tener muchos amigos médicos, y a veces les digo, son los primeros que nos piden que traigamos el último juguete. Y a veces el último juguete no funciona en esta lógica. Entonces tenemos que pensar en una diferencia importante. Luego, el segundo punto es algo de lo que no tenemos tampoco una cultura de hablar mucho, que es la eficiencia de los procesos. Entonces, muchas veces toda la conversación se centra si una tecnología es costo ahorradora, es costo efectiva o no lo es. Y se nos olvida que esa tecnología, en concepto de un proceso, tiene que también estar muy bien enmarcada. Y pongo un ejemplo muy claro, bariatría, por ejemplo. La cirugía bariátrica, no cabe duda que desde el punto de vista técnico-científico, tiene un valor. Los productos que se necesitan para hacer una cirugía bariatría son muy importantes, pero son solamente un pedazo de un proceso mucho más grande, donde tiene que estar metida la educación médica, el médico preparado y entrenado para hacer esa cirugía de manera eficiente y efectiva. Tiene que haber, obviamente, un staff completo, tiene que haber una infraestructura, tiene que haber un procedimiento, un proceso general. Y a veces nos olvidamos de esto. Y entonces terminamos siempre hablando del precio de la tecnología, pero no hablando del costo de implementar esa tecnología para un paciente. Y si nosotros no somos capaces de preguntarnos si el proceso en el cual estoy usando una tecnología es el correcto, y miren lo que voy a decir, no usemos la tecnología, porque la tecnología no resuelve ningún problema per se. La tecnología facilita que un experto, que en este caso es un médico y un grupo multidisciplinario, pueda realizar un procedimiento de la manera más eficiente para generar ahorros. Y si se cumple todo eso, entonces estaremos generando valor. Si no, por sí mismo el trocar, la agrapadora o cualquier producto que me digan, por sí mismo el anaquel no genera ningún valor. El valor se genera cuando se genera el procedimiento, y el procedimiento es mucho, mucho más que solamente la tecnología. Y por último, es este concepto de fijarnos en el resultado. Si yo tengo la mejor tecnología, tengo el mejor grupo interdisciplinario, la mejor eficiencia, pero no logro el resultado clínico, el paciente no baja de peso, no controla su síndrome metabólico, no tiene resultados, porque lo hicimos mal, no fuimos exitosos. Aunque hayamos usado un trocar con posición de geolocalización digital, multimedia, que transmitió en 360, lo que quieran, no funciona. Porque lo que importa de esa tecnología y lo que importa de ese proceso de atención es el resultado. Y hoy hablamos muy poco de resultados. Y en muchos padecimientos, como es el síndrome metabólico en México, que es donde tenemos una verdadera emergencia de salud, los resultados son muy pobres. Entonces, ¿por qué? Si al final tenemos la tecnología disponible, tenemos médicos de primera calidad, tenemos hospitales de primer nivel, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿por qué? ¿No será que probablemente no estamos pensando nosotros en los resultados? Y estamos pensando en ampliar simple y sencillamente la actividad. Y uno lo mira cuando ve los resultados, a veces que publicamos, ¿no? Y decimos, es que hicimos 7,500 detecciones más de síndrome metabólico en el año. Y eso no necesariamente tiene un impacto. Si no fuimos capaces de generar soluciones y resultados para esas 7,500 personas que detectamos. Entonces, pongo dos ejemplos muy concretos para poderles compartir este concepto. Por ejemplo, en la geoplastia coronaria, como ustedes saben, somos uno de los líderes a nivel mundial de esto. Cuando uno habla del costo del producto, solamente somos el 16% del costo del procedimiento. Entonces, a veces nos enfrascamos demasiado en esta conversación del precio, del estente, y por qué es tan caro, y debería bajarse de precio, y vamos a romper las patentes y licitación internacional abierta para traer productos de otros lados. Y si bajamos el 50% del costo, solamente estamos arreglando el 8% del costo del problema. Donde está el resto, en todo el proceso y la eficiencia. Entonces, mientras no podamos tener una conversación de costo de procedimiento, y no entendamos todas las variables que implica el costo de un procedimiento, vamos a seguir avanzando a muy poca velocidad. Porque es muy poco lo que hay ahí de ganancia. Hoy, que tenemos, como siempre les digo a mi gente, nos gusta hablar de precios, sí, pero solo precio no, porque solo precio no soluciona el problema. Hay que hablar de todo, hay que hablar de todo lo que está involucrado alrededor de esto. Y vemos, por ejemplo, el potencial de ahorro en eficiencia. Hemos hecho ya varios procedimientos y varios modelos diferenciados, basados en valor, y estamos encontrando hasta 20 o 30% de ahorro en el proceso. Usando la misma tecnología, el mismo producto, la misma calidad, y sin embargo repensando el proceso, y eso nos está generando ahorros importantes. O vamos más allá, el otro ejemplo, diabetes. Cuando hablamos de que uno de cada cinco pacientes están controlados en este país, en realidad lo que estamos diciendo es que el costo de un paciente controlado, que es el objetivo de todos, es cinco veces más caro. Y nos seguimos peleando por el precio que tiene que tener una medición de glucosa, o el precio que tiene que tener la insulina, cuando no nos hemos dado cuenta de que nos cuesta cinco veces más, 5X, controlar un paciente en México. Y entonces, un 10% de ahorro en el precio es muy bueno, pero un 10% contra un 5X realmente no hace ninguna diferencia. Entonces, creo que son ejemplos claros de que la conversación que queremos tener es una conversación más amplia, más profunda, más informada, y estamos dispuestos a tomar acción y poder hacer más accesible a la tecnología. Pero en un entorno donde realmente la conversación no sea solamente cómo hago más, sino cómo hacemos más, a mejores resultados, y para más personas. Esa conversación es algo que me encantará y me ha encantado tener con muchos de ustedes. Y este es un ejemplo de lo que estamos pensando, porque también la tecnología a veces pareciera ser que es la panacea, pero no. Este es un ejemplo de lo que estamos nosotros metidos como un viaje, para que vean que le estamos poniendo acción detrás. Antes, obviamente, siempre partimos de entender al cliente y tenemos la tecnología. En este caso es nuestra nueva bomba de insulina. Como ustedes saben, somos líderes a nivel mundial de eso. Pero eso no basta. Eso hoy es algo que tenemos que hacer todas las empresas. Y que no lo haga, va a desaparecer en los próximos 24, 36 meses. ¿Qué es lo verdaderamente nuevo? Lo verdaderamente nuevo es que uno tiene que pensar cómo esta tecnología genera innovación. Y esa innovación tiene que ver más con el conectar esta tecnología dentro de un ciclo de atención completo. Y verdaderamente eso es algo muy difícil. Y hay otro paso todavía más complejo, sobre todo en las enfermedades metabólicas, que es cómo esa innovación la conectamos con el ecosistema o la comunidad. Un paciente con diabetes está solamente el 4% del tiempo en el hospital. El 96% del tiempo está fuera del hospital. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos hacer para que ese paciente tome las decisiones correctas? Y eso es algo que así pueda tener la mejor tecnología del mundo. No va a ser si no somos capaces de conectar con el entorno y con el ecosistema. Y por último, todo esto se tiene que basar en modelos nuevos de financiamiento. Esquemas de riesgo compartido, donde nos aseguremos de que nosotros, junto con nuestros socios, asumimos este riesgo. ¿Qué pasa si no logramos dar resultados? Pues no me pagas. ¿Qué pasa si los doy? Si me pagas. Y esos esquemas necesitamos empezar a trabajarlos. Pagar por desempeño es un poco la misma variación. Y pagar pago capitado. O sea, realmente, a veces pensamos que yo te vendo un estento, te vendo una bauma, te vendo a cualquier cosa, y me la tienes que pagar. ¿Por qué no pensar en diferir ese pago a través de una vida diferente? Y el tema, ¿cuál es? La voluntad no alcanza. Y por eso, creo que las barreras que tenemos que trabajar es, número uno, hoy hay falta de confianza. Hoy sé que muchos de ustedes me escuchan, e incluso antes de escucharme, sabiendo que venía de una compañía, ya decían, a ver qué nos van a venir a decir estas compañías, ¿no? Porque sé que, o sea, hay una falta de confianza en que podemos pensar diferente y en que podemos colaborar con un solo sector salud, porque al final lo que nos une es el paciente. Entonces, tenemos que trabajar en generar esa confianza. No tenemos hoy un marco legal en el país, en México, para poder hacer estos esquemas de riesgo compartido. Los hemos ofrecido y la respuesta es, es que no, la ley de adquisiciones no lo permite, es que los procesos actuales de compra no lo permiten. Entonces, como no lo permiten, seguimos haciendo lo que no funciona. Bueno, yo creo que ahí es un poco la idea, es trabajar de la mano y poder cambiar esa realidad. Tenemos una visión de atención fragmentada. Pareciera ser que nuestro trabajo termina cuando me compran el producto. El trabajo del hospital termina cuando el paciente sale de la puerta del hospital. Parece que el trabajo de la aseguradora termina cuando se paga la cuenta. Y así todos nos vamos, de alguna manera, evitando mirar el proceso de manera completa. Yo lo que quiero plantear hoy es que necesitamos mirar un episodio de un paciente de manera completa como lo vive. Y sé que no es fácil. Y para lo cual, necesitamos información y mediciones nuevas. Seguimos midiendo lo mismo que hace 30, 40 años en el sector salud. Seguimos midiendo los mismos parámetros. Y no estoy queriendo decir que los parámetros que usamos están incorrectos, pero están incompletos. Y necesitamos utilizar esta visibilidad de manera más rápida. Así que, al final, el mensaje que yo les quiero transmitir es necesitamos colaborar para avanzar más rápido. Y estamos totalmente abiertos y dispuestos a colaborar con todos ustedes para que podamos realmente salir del PowerPoint y volver y aterrizar esto en la realidad. Así que, ¿qué hacer diferente? Y con esto, obviamente, abierto a escuchar si hay alguna pregunta, algún reto, algún comentario. Yo creo que lo que tenemos que aprender en el sector salud es a colaborar y no a competir. La competencia está bien. Y nos gusta y nos hace más fuertes. Y no le tenemos ningún miedo en ninguno de los que estamos aquí. Eso es lo que hacemos todos los días. Lo hemos hecho toda la vida y lo seguiremos haciendo. Pero creo que hay momentos de colaboración. Y hoy, particularmente en México, en el entorno actual, en el sector salud que tenemos, y con el reto tan grande que tenemos de atención y de acceso, creo que la palabra colaboración toma más relevancia que nunca. Tenemos que aprender a colaborar y no a competir. Hay que tener un foco en el costo integral del padecimiento, no solamente en el precio. El precio es un factor importantísimo. No me malentiendan. Pero no puede ser la conversación solamente centrada en un tema de precio, porque eso no nos ha llevado a ningún lado. Tiene que haber una correlación muy clara entre lo que es el costo, el volumen y el precio. Queremos dar más acceso, y esto es un planteamiento que nosotros hemos tenido la oportunidad de llevar incluso a instancias federales. Es decir, estamos a favor de que haya más acceso, sí. Estamos a favor de reducir los precios, sí. Siempre y cuando se utilicen para dar más acceso. Para que haya más acceso a más pacientes. ¿Por qué? Porque hoy en día, lo que hemos visto es reducciones importantes del precio de productos, una limitación grande en tecnología, pero el mismo número de pacientes atendidos. Y eso no es lo que nos interesa desde el punto de vista de desarrollo y de acceso a los pacientes. Cambiar nuestro foco de las acciones a resultados. No solamente me interesa cuántas pruebas más podemos hacer, cuántos estén más vamos a vender. Esto creo que otra vez, es un indicador incompleto. Nos interesa cuánta gente vamos a salvar. Saben ustedes muy bien que México es el país con la mayor tasa de defunción por infarto de miocardio a los 30 días de haber tenido una angioplastía. En la OCDE es el 7%, en México es el 28%. ¿Por qué no pensar en cómo hacemos para trabajar juntos y reducir ese 28% al 7%? Porque los mexicanos no merecemos morirnos cuatro veces más por un infarto que otros países cuando la tecnología es exactamente la misma. Y los médicos, insisto, tenemos la misma calidad para hacer esto en cualquier parte del mundo. Información que sirva para mejorar y medir, para realmente poder ser capaces de ver que estamos avanzando. Y por último, el ofrecimiento de repensar los modelos financieros, de pensar cómo trabajamos y cómo nos atrevemos a romper estos esquemas tradicionales de te doy, me das a un precio fijo, sino más bien cómo hacemos para poder tener esquemas donde podamos mejorar, generar resultados y entonces repartir el valor de manera equitativa. Así que, yo sé que muchos probablemente piensen que esto es una una visión poco utópica. Está bien, creo que se vale soñar, pero estamos trabajando y creo de verdad que en otros países ya esto es una realidad. Insisto, yo no veo, siendo mexicano y siendo muy orgulloso de este país, no sé por qué, no creo que nos merezcamos menos que otros países. Y creo que eso está en manos de todos nosotros y que no hay una sola institución ni una sola persona, mucho menos, que pueda solucionar un problema tan profundo como el tema del sistema de salud y para eso creo que nos toca ponernos a trabajar de manera conjunta y colaborar para lograr resultados que beneficien a los pacientes que al final del día eso es lo que hacemos todos los días. Así que nada, dejo mis redes sociales por si quieren cualquier tipo de debate, comentario, conversación, adelante, me encanta seguir estos temas y por supuesto agradecerle su atención hoy por la tarde, viernes, que siempre es complicado, pero bueno, está abierto para cualquier pregunta o cualquier comentario que puedan tener. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos